En cualquier manera yo saró el tuyo canto En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera yo saró el tuyo canto En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera yo saró el tuyo canto En cualquier manera la tristeza tuas saró No, no me importa en diente, vivo yo de siempre En un samba en canaván cuando yo bacio la tuya boca Que me bambana o bambaya, falo con convicto y sal En cualquier manera yo saró el tuyo canto En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera yo saró el tuyo canto En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera la tristeza tuas saró el tuyo canto Que me bambana o bambaya, falo con convicto y sal En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera yo saró el tuyo canto En cualquier manera la tristeza tuas saró Que me bambana o bambana o bambaya, falo con convicto y sal En cualquier manera la tristeza tuas saró el tuyo canto En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera yo saró el tuyo canto En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera la tristeza tuas saró En cualquier manera yo saró el tuyo canto ¡Gracias! ¡Gracias!